Baby, yo no soy adivino, pero yo creo en el destino Papá Dios te puso en mi camino, pa' que te mueras conmigo hoy Baby, yo no soy adivino, pero yo creo en el destino Papá Dios te puso en mi camino, pa' que te mueras conmigo hoy Dale, ven y baila conmigo ma, dale, ven y baila conmigo Dale, ven y baila conmigo ma, que ya te quiero tener hoy Dale, ven y baila conmigo ma, dale, ven y baila conmigo Dale, ven y baila conmigo ma, que ya te quiero tener hoy Mi tuta buena completa, tú eres de otro planeta ¿Cuál fue la receta con la que te hicieron, baby? Un cuerpo tropical con un toque especial Nada es hecho, todo natural Quiero contigo solo irme a viajar Dame un toque y te puedo llevar Yo no soy adivino, no Pero si no quiere, me voy donde sea Me ha convierto un felino Para que en la cama te convierta un fiera Baby, yo no soy adivino Pero yo creo en el destino Papá, Dios te puso en mi camino Pa' que te mueras conmigo hoy Baby, yo no soy adivino Pero yo creo en el destino Papá, Dios te puso en mi camino Pa' que te mueras conmigo hoy Dale, ven y baila conmigo, ma' Dale, ven y baila conmigo Dale, ven y baila conmigo, ma' Que ya te quiero tener hoy Dale, ven y baila conmigo, ma' Dale, ven y baila conmigo Dale, ven y baila conmigo, ma' Que ya te quiero tener hoy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.